I like the death, I like the misery, I like the world Se hiciste sentir por ti nada más, te he dado el pecho destrozado No sé por qué no te diste sincera, dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Ni por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir a ti, que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me sigas Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez Creí que esta vez habrá encontrado Ese amor por ti, amado Ese amor por ti tan esperado Te lo sé Me hiciste un poco de fooled No me hiciste un poco de miedo No me hiciste un poco de miedo No me hiciste un poco de miedo Gracias por ver el video.